Eres mi futuro, mi presente Jesucristo, mi horizonte sobre llanuras anheladas. Desde ayer mi amigo, desde siempre Jesucristo, en la noche adivinó tu mirada. Eres canto y rocío, eres la fuerza de ser libre. Cuando mi contorno se estremece, eres tú el amigo y permaneces. Quiero ser los ojos que miren todo desde adentro, ser mano de niño afirmada en ti. Sin dolor, sencilla, sin mentira, que me queden cortas las palabras. Cuando hable de ti, cuando hable de ti. Un fuego encendido, ilumbre nueva, Jesucristo. Eres música humana, llena de esperanza. Sol de mediodía y descanso que renueva. Cantar el mismo canto, bajar a las audacias. Eres pan de mis mañanas. Eres pórtico y camino, dormir por ti a las estrellas. Quiero ser tu amigo Jesucristo. Quiero ser contigo, justicia de tus pobres. Cota de tu fuentes, cota de tu fuente y chispa de tu fuego. Sal levadura y sin dientes, que me quede estrecho el mismo cielo. Cuando te busque a ti, cuando te busque a ti.